En esta segunda etapa, porque ya hubo un antecedente que era más dar a conocer de qué se trataba el proyecto, esta etapa tiene básicamente como cometido generar un espacio de encuentro con los principales actores locales y trabajar en la identificación de las prioridades. Si bien el proyecto tiene una serie de acciones, hay un abanico abierto para que sean los propios protagonistas, de allí el nombre de los jóvenes tienen la palabra, que desde su realidad y con instrumentos y herramientas participativas que nosotros, que somos facilitadores, venimos trabajando hace muchos años en la región, podamos ayudarlos y colaborar para que trabajen, identifiquen los temas que a ellos les preocupan, que ellos ven que los jóvenes, sus pares, en el caso de los jóvenes, en el caso de las organizaciones sociales, la población con la que trabaja, identifican como temas prioritarios, salud, educación, medio ambiente, cultura, lo que ellos quieran, a partir de allí se jerarquicen, ellos mismos definan cuáles son los que les interesa trabajar en el marco de este proyecto en los próximos años, o sea, no es en el mundo ni en la galaxia, es bien aplicado al territorio nacional. Y a partir de allí, la idea es tirar algunas líneas estratégicas en forma conjunta de qué es lo que quieren hacer, qué actores van a estar involucrados, cuándo, cuál es el rol de cada uno, y nuestra tarea en esta primera etapa es facilitar que este diagnóstico llegue a buen puerto con los tres grupos que vamos a trabajar, independientemente de brindar asistencia técnica en la medida de las posibilidades al gobierno local, ¿por qué? Porque están trabajando en las distintas áreas, en la medida que podamos, para que, para en una segunda etapa, trabajar en todo el tema, en lo que es cómo estas ideas, que se mostraron tal vez en la generalidad, se pueden concretar. ¿Cómo se concretan? A través de la planificación estratégica, a través de la formulación de proyectos, a través de un análisis participativo. Entonces, lo que vamos a seguir haciendo con ellos es darles estas herramientas, como comentaba el coordinador, que son insumos para mejorar la gestión de los jóvenes, de las organizaciones sociales y de muchas instituciones. Hoy por hoy, la planificación es una parte esencial de la vida de las organizaciones. Por tanto, nosotros entendemos que brindarle instrumentos a estos grupos les va a mejorar, independientemente de que el proyecto va a cumplir su ciclo y se va a retirar, pero las capacidades locales se van a ver mejoradas. Ese es nuestro objetivo.